¿Qué es esto? Declaró, no, los hombres me tienen miedo. Miren este bombón, lo declaró hace un tiempo. ¿Realmente te pasa eso? O sea, ¿sentís que a veces los tipos te tienen miedo, Ale? No, no dije que me tienen miedo. Sí. Pero, no, sí, sí. No, a los hombres le cuesta encarar. No, a mí me pasa. No, lo que pasa es que no, se me cambió la vida un poco después de estar conocida. Sí. Y bueno, y ahí los hombres no te acercan. Ah, pero Coco recién dijo algo y le salió de la alma. Te miraba a los ojos y dijo, mirá lo que es esa cara. No, yo la sé porque tiene una cara que no se la puede mirar. No se le puede sostener la mirada. Entonces, eso te agota mi lana. A mí me a milana. Coco, vos que lo conocés a Coco vas a laburar con él. Mira, está separándose. Yo a mí a Milano, yo no, no. Cuando una mira es tan bella, tan bella, me cuesta mucho. A los hombres nos cuesta mucho encarar. Son bonitos. Me están escribiendo acá. Estamos acostumbrados. Bonito, bonito. Gracias, mi amor. Pero de verdad, una mira tan linda a los hombres, nos cuesta encararlo. Chico, hablemos de verdad, porque si acá no nos sacamos la piel. Sí, es la típica. No, sí, sí. Es muy típico que te digan, ay, tenés 20 atrás. Como que tenés exceso de propuestas. Y no las tenés. Entonces, les viene como... Y es que, en realidad, el número de propuestas no es lo interesante, sino la calidad. Y aparte, con minas como ustedes, es muy difícil la cotidianidad del hombre. Ir a un boliche, ir a un boliche, ir a un restaurante. Yo estoy cagándome tropada cada dos minutos. No, tienes que tener... Tengo... Tengo acá, tengo acá... Tengo acá... Tengo una foto acá, que cuando yo la muestre, va a ser Trending Topic. Ay, a ver, va. Ay, no. Mostrala. No, todavía no puedo. Dale, mostrala. ¿Qué? Dale, dale. Un poquito. A ver, un poquito. Escuchame. No, todavía no puedo. Andrés, te pregunto de... Porque, ¿sabes qué? Es maravilloso todo lo que ha construido tu hija, ¿no? Alrededor de... ¿Es gastadora, sí? Pues la veíamos... No sé, el otro día teníamos un paño de... Compraban un shopping. La mina... La mina... A ver, hay cierta envidia también para una mujer que pueda ir y gastarse lo que quiera. Mira, ¿es así o lo hace como si fuese una cuestión de margen? Lo sabés que yo, cuando te cuente, no me lo vas a... La verdad, pero... Wanda no es así compulsiva, ¿eh? Para la compra ni nada. Te digo más, con su expareja, él lo que insistía, que le daba, le viste continuamente, era más él que ella. ¿En serio? No digo que sea un perfil súper bajo porque no es así. Pero ya estaba en un shopping con una tarjeta así, más o menos. Ah, más o menos, no, pero ya... No, no está... Muy de vez en cuando. Sí, sí, le gusta, se divierte. Claro que pasa que está en Rusia, Italia, todo donde está. Si no vas a lo shopping, no sé qué sea. Sí, claro. Te digo la verdad, ve los rollos de pastores. Pero pará, cuando viajabas a visitarla, bueno, ahora vas a viajar de nuevo, pero... ¿Cómo...? A ver, que entrabas a la... ¿Dónde guarda las carteras? Que yo creo que deben tener todos ustedes quilombo para guardar las carteras y los zapatos. Si toda mujer tiene problema para guardar las carteras y los zapatos. Y los accesorios. Y los accesorios. ¿Dónde guarda las carteras, Wanda? Y bueno, ya tenía los lugares allornados para todo ese tipo de cosas, imagínate, ¿sabes dónde estábamos? No, 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 es... Es la casa especial, ¿no? Sí, no, es impresionante. No, la casa... Los vestidores son... Vestidor, claro, es todo lo que... Otro tipo de cosas, por ejemplo, los afectos, las costumbres, hay otras cosas que valen mucho más que esas carteras caras, esos zapatos caros, esos trajes caros, que después que los compraste todos, uno, dos, tres, diez... Mira, yo tengo anécdotas, imagínate cómo para... Contame una, contame una. Una, viene Gastón, le decimos Gastón a Maxi, vino con tres trajes de la marca... ¿Vesina marca? Bueno, Dolce Gabbana. Vino con tres trajes de Dolce Gabbana. Le digo, ah, que vas a probártelos a ver cuál te queda bien. No, no, los tres me quedan bien, pero si no tiene diferencia uno con otro. No, mirá bien la línea, yo veía una línea, que era un milímetro, una con la otra. Nosotros nos compramos uno verde, uno rojo y uno azul, para que se note que son dos, tres. ¿Me entendés? Para ir una anécdota, para que vos veas. ¿Son trajes de cuánto? De los tres mil dólares. Ah, ya. Seis mil dólares. Por ejemplo, ella, estaríamos, por ejemplo, en el shopping, con Wanda, y yo le decía, estoy seguro, estoy seguro que vos ya repetiste las compras. Ah, qué me decís, qué sé yo. Y después al rato me dijo, vos sabés que tenés razón, repitenlo. Y compra lo mismo. Compra lo mismo. No se lo cuesta, pegó una vuelta, se lo puso el auto, compró el misil. Mirá, Silvina, mirá. Y los zapatos, que vos decís... ¿Cuánto para Andrés? ¿Cuántos zapatos le calculás que tiene reales? No. ¿Te puedo tirar un número? ¿Pueden tener mil quinientos zapatos? No, no, mil quinientos. Tiene más de doscientos pares. No, pero no te entran, vas regalando, vas comprando para la vez más reales. ¿Qué son? ¿Un cien pies, ustedes? O sea, como... Otro lugar para tenerlo. Yo si tuviese lugar... ¿Los zapatos, usted, las mujeres? Pero miren, me ayudan a entender un poquito porque no lo sé. Porque yo no... Yo, por ejemplo, nosotros con Miriam tenemos cada uno en su sector de la casa y yo no puedo... Tiene llavado, yo no puedo...